En periodo de prueba, presidente Nicolás Maduro anunció que el 4 de septiembre iniciará nuevo sistema de cobro de gasolina en zonas fronterizas. Otro apagón. Varios sectores de la Gran Caracas se quedaron sin electricidad por segunda vez en menos de 24 horas. Rechazo. Vicepresidente para el área económica, Tarek El Aysami, denuncia que el sector cárnico aumenta los precios de manera inconsulta. Propuesta. Economista José Manuel Puente recomienda ajustar el impuesto sobre la renta para que sea la base de la economía. Continúan trabajos. Ministro Mota Domínguez señaló que apagón registrado este jueves en Caracas se debió a trabajos de reparación. Exige respetar derechos. Encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas aseguró que su nación continuará defendiendo la libertad de los ciudadanos del continente. Producto del consenso. Ministro Jorge Rodríguez reitera que precios acordados no fueron asignados de manera aleatoria. Recorrido. Canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo visita estados fronterizos con Venezuela para estudiar situación de migrantes venezolanos. Apego al derecho internacional. Gobierno de Costa Rica rechaza entregar a Nicaragua lista de personas solicitantes de refugio. Sorteo Juventus contra Manchester United en uno de los mejores duelos que tendrá la Champions League esta temporada. Revelación, Nicaragua se casó en secreto con su novia. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, buenos días. Qué gusto que nos puedan acompañar. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Feliz viernes. Gracias por estar con nosotros, Gregorio Rojas y Lirio Pérez, junto a un gran equipo técnico. Estamos ya listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y contarles cómo amanece Venezuela. Hoy iniciamos, Lirio, en los estados Táchira y Delta Macuro. Porque allá se han registrado problemas en la distribución de productos cárnicos. Así es. Además, Lirio, también largas colas a las afueras de los comercios. A esta hora de la mañana, nuestro primer contacto vamos a hacerlo con nuestra compañera, Marina Glot. Adelante, Marina. Buen día. Hola, buenos días. Persiste la falta de carne en el estado Táchira, aunque poco producto cárnico se ve en la entidad. El matadero municipal de San Cristóbal se mantiene operativo. La gerencia del lugar informó que desde hace un mes, el servicio de despachos al Detal está ajustado a los precios de la Gaceta Municipal. Dueños de mataderos desconocen a qué se debe la baja recepción de ganado, situación que obliga a muchas carnicerías a mantenerse cerradas. Por el desabastecimiento, los frigoríficos que ofertan el producto reportan que en una hora de venta se acaba la existencia en vitrinas. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Benevisión. Buenos días. En el municipio Tucupita, largas colas se observan en las afueras de los locales comerciales. Esta situación se registra desde hace varios días, donde se observan gran cantidad de personas en las calles, en diferentes locales comerciales, expendedores de productos alimenticios, tales como carnicerías, abastos, panaderías, entre otros. Cabe destacar el aumento excesivo que sufrieron los productos de primera necesidad y la desaparición de algunos rubros. Por otro lado, una gran cantidad de locales comerciales permanecen cerrados desde hace varios días. Desde Tucupita, en la cabra de Mauri Cedeño, reportó Ángel Marcano, para Noticiero Benevisión. Buenos días. Amanecemos en Bolívar, donde la alcaldía de Caroní inició una jornada de fiscalización permanente para evitar el sobreprecio de los productos y el mal uso de los puntos de venta, donde comerciantes informales y formales venden productos y alimentos por más del 1000% de su precio real. El alcalde del municipio Caroní, Tito Oviedo, informó que el objetivo es poner orden y acabar con la anarquía que tienen en este espacio con respecto al tema de los productos. Desde el Estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero Benevisión. Buen día. En el Estado Anzuategui informamos que más de 3.000 funcionarios de la Fuerza Armada se encuentran desplegados en los 21 municipios de la entidad. Esto a fin de continuar el despliegue cívico-militar ordenado por el presidente Nicolás Maduro en el marco del Plan de Recuperación Económica del país. Desde el Estado Anzuategui, Nina Martínez, Noticiero Benevisión. Nina, gracias. Momento de trasladarnos al Estado Zulia. Ahí nuestra compañera Jenny Soto nos tiene informaciones en materia de electricidad. Buenos días, Jenny. Te escuchamos. Buenos días. En Zulia, tras un recorrido realizado en el lago de Maracaibo, el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, denunció que nuevamente fue cortado el cable sublacustre en dos tramos y por el hecho hay 10 personas detenidas. Calificó como un acto de sabotaje esta acción que pretende alargar los tiempos de reconexión y generar malestar en la población zuliana con las interrupciones eléctricas. Señaló que para mediados del mes de septiembre se estaría reconectando el cable para mejorar el servicio eléctrico. Desde el Estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. Muchas gracias, Jenny. Continuamos ahora en el Estado Monagas. Allá la gobernadora de esa entidad ofreció un balance de los planes ejecutados. Saludamos a esta hora a Alexis Abreu. Hola, Alexis. Buenos días. Buenos días. Gracias por el contacto. Amanecemos acá en el Estado Monagas informándoles que la gobernadora de la entidad, Gilix de Santaella, celebró su programa número 200 e hizo un llamado a la calma a la ciudadanía por los sobrevuelos que se han visualizado en la capital monaguense de algunos helicópteros de la Guardia Nacional Bolivariana. Destacó que los vuelos que se han presenciado en la ciudad de Maturín es parte de los ejercicios de seguridad que se están realizando en todo el territorio monaguense. Asimismo, la gobernadora, Gilix de Santaella, se refirió al mantenimiento que se ha venido ejecutando a los más de 30 semáforos de la ciudad capital y restan 16 por reparar. De igual forma, manifestó que continúan con el plan de bacheo en las diferentes zonas de la ciudad de Maturín. Con respecto a la situación de algunas comunidades que se encuentran rodeadas de basura, indicó que en los próximos días llegarán al Estado 10 compactadoras que han sido solicitadas para la recolección de estos desechos sólidos que aquejan a algunos habitantes de esta entidad. Desde el Estado de Monagas, en la Cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero, Benevisión. Alexis, gracias. Y hasta ocho meses sin agua denuncian vecinos de sectores en el Estado Lara. Génesis Colmenares nos amplía esta información. Buenos días, Génesis. Hola, buenos días. Les informamos que los habitantes de la Carrera 30 con calle 25 cerraron las vías del centro de la ciudad de Barquisimeto en rechazo a la falta de agua en la comunidad desde hace más de ocho meses. Los afectados afirmaron que esta problemática perjudica a los residentes ubicados desde la avenida Carabobo hasta la Venezuela, siendo un total de 800 familias. Azalea Colmenares, habitante del sector, hizo un llamado a la gobernadora de la entidad, Carmen Meléndez, y a la hidrológica del Estado para que atienda esta situación en la brevedad posible, puesto que solo han logrado obtener agua gracias a las recientes lluvias registradas. Asimismo, los ciudadanos destacaron que presentan problemas con la distribución de gas doméstico y constantes apagones, lo que acentúa la inseguridad en la zona. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Benevisión. Buenos días. En el municipio Tinaco se realizó el primer encuentro de productores del eje de desarrollo económico número 2. Centrados en la producción de raíces y tubérculos y con el financiamiento del gobierno regional, productores de sectores como Topo, Lomas del Viento, El Socorro, Las Tejas, entre otros, se plantean la meta de producir más de 2.000 toneladas entre agosto y noviembre de este año. La gobernadora Margao Godoy aprobó recursos necesarios para elevar paulatinamente la producción. Godoy se refirió además a los cinco ejes de producción creados en la región, cada uno con una ruta de trabajo y características específicas, e informó que en septiembre comienza la cosecha de cereales. Desde el Estado Cogedes, Héctor González, Noticiero, Benevisión. Muchas gracias, Héctor. Continuamos con más. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que a partir del 4 de septiembre se iniciará un nuevo sistema de cobro de gasolina en los 41 municipios fronterizos del país. El martes 4 de septiembre, atención, martes 4 de septiembre, arranca el periodo de prueba del sistema de cobro de gasolina por carnet de la patria en los 41 municipios fronterizos de máximo consumo del país. 41 municipios que van a ser informados por el ministro de Petróleo. El Ejecutivo Nacional indicó que este 1 de septiembre cancelarán a través del carnet de la patria 200 bolívares soberanos como parte de un bono escolar en donde esperan beneficiar a más de 4 millones de niños. En menos de 24 horas, otro apagón afectó la Gran Caracas. Durante la mañana de este jueves, varios sectores de la ciudad se quedaron sin electricidad durante aproximadamente 40 minutos, lo que causó la suspensión de varios servicios como el metro. Manuel Covela tiene los detalles. La imagen se repitió por segundo día consecutivo. Las calles se llenaron nuevamente de personas que vieron alterados sus planes como consecuencia de la interrupción del servicio eléctrico. Estaba por acá cerca, en una farmacia, entonces, lógico, cerraron todos los comercios y todos los sacaron a la gente para afuera. La señora Gisela estaba buscando un medicamento por Sabana Grande, pero el apagón la obligó a desistir de esa idea y caminó hasta Plaza Venezuela para encontrar la manera de poder regresar a casa. ¿Cuál es su destino? Hacia el cementerio. ¿Y? Gracias a Dios. ¿Y cómo va a ser ahora? ¿Se encuentra con esta situación? ¿Cómo va a ser ahora? Bueno, no sé. Caminé de arriba y estoy pensando en agarrar la del metro, hacer transbordo en los símbolos, pero igualito. Me tengo que, no hay metro, no hay camioneta y como yo, hay mucha gente. Un ejemplo de lo que ocurrió aquí en la capital como consecuencia de la interrupción del servicio eléctrico lo encontramos aquí en Plaza Venezuela. Gran cantidad de personas esperando en uno de los accesos al metro para que se reanude el servicio que fue suspendido. Muchos optaron por esperar la reanudación del servicio al subterráneo que estuvo paralizado en las líneas 1 y 3 por poco más de una hora. Algunos aguardaron en las paradas de autobuses y otros decidieron continuar su trayecto caminando. Vengo caminando desde Chacao. Me voy para Valles del Tuy. Tengo a mi esposo enfermo y no puedo transportarme hasta ahorita. Necesitamos que funcione el metro y el tren. Yo necesitaba ahorita llegar súper temprano a lo que era la rinconada y con esta falla se me desviaron todos los planes y ahora tengo que o esperar aquí o tratar de buscar un camino alterno para poder llegar. Además de Plaza Venezuela, La Florida, San Bernardino, Los Palos Grandes, El Rosal, Chacaito, San Martín, Los Ruices, 23 de Enero y Bellas Artes fueron otras de las zonas afectadas. En Miranda y Vargas también fue interrumpido el suministro eléctrico. Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Y a esta hora, nuevamente, la ciudad de Maracaibo, al occidente del país, vuelve a sufrir un apagón. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó a través de su cuenta en Twitter que aproximadamente a las 2 de la mañana explotó la subestación Tarabás, ubicada en el sector Paraíso, afectando la zona norte de Maracaibo. Destacó que equipos están trabajando para restablecer el servicio eléctrico. Mota Domínguez indicó que comisiones se encuentran averiguando el motivo de la explosión. El vicepresidente del área económica, Tariq El Aysami, destacó que se logró acordar los precios de ocho productos de higiene del hogar y aseo personal tras un encuentro con el sector agroindustrial y las cadenas comercializadoras. Diana Vásquez nos cuenta más. El Aysami explicó que el Estado, en conjunto con 17 industrias nacionales e internacionales, revisó las estructuras de costos para la reposición de inventarios y materia prima que permitirá el abastecimiento de insumos de primera necesidad. Proter & Gamble, Colgate Palomolive, el grupo Pharma de Venezuela y otras grandes empresas, Cacique Maracay, entre otras grandes empresas, Paveca, Mampa, etc. Todas las grandes industrias asociadas a este ramo productivo han firmado este acuerdo, inclusive Alimentos Polar, debo también significar que firmó, porque ellos producen dos productos de estos, de esta canasta del hogar. También rechazó que el sector cárnico aumente de modo inconsulto los precios que se habían fijado en la lista de 25 rubros de precios acordados, alegando ausencias de especificaciones técnicas. No aceptamos, bajo ninguna manera, que hayan retirado el producto de la carne del pueblo. No aceptamos. Y hacemos un llamado a todos los productores cárnicos. Hoy vamos a publicar las especificaciones técnicas del precio acordado para que no tengan excusas de haber escondido la carne. El AISAMI expresó que las reformas tributarias aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente entrarán en vigencia el 1 de septiembre, de forma gradual para la recaudación de impuestos por el nuevo régimen tributario. Durante el balance económico se pudo conocer que por instrucciones presidenciales la banca pública otorgará créditos a las grandes industrias para que aumenten su capacidad de acuerdo a la demanda. Desde el Palacio de Miraflores, Diana Pásquez, Noticiero, Previsión. El economista José Manuel Puente aseguró que es necesario ajustar el impuesto sobre la renta para que sea la base de la economía. A su juicio, el aumento del IVA no aporta dinamismo al modelo y afecta directamente a las clases más humildes. El IVA, que es el que se acaba de aumentar en cuatro puntos, por definición es un impuesto regresivo, es decir, pecha más a los más humildes que a los más ricos. El impuesto sobre la renta, como tiene alícuotas progresivas, el que más gana, más paga, tiende a darle progresividad al sistema, equidad y justicia. Entonces, la gran revolución tributaria que tendría que hacer este país es hacer que el impuesto sobre la renta sea la base del sistema, le dé progresividad, equidad al sistema, y el IVA debe ser un complemento. Puente asegura que los ingresos que se obtendrán del aumento de los impuestos no es suficiente para cubrir el aumento salarial, el cual considera debe realizarse de forma progresiva. Esos incrementos salariales tienen que estar correlacionados con productividad y tienen que ser sostenibles fiscalmente. El aumento salarial de más de 3.000% que ha decretado el gobierno es simplemente inviable fiscalmente. Este aumento salarial lo que está haciendo es ampliar la brecha fiscal que tiene el Estado. El también profesor del IESA sostuvo que el sistema de ahorro en oro es muy inestable dado el momento que vive la economía e instó al Ejecutivo a priorizar el rescate de la producción nacional. El 90% de la población lendrina está sobreviviendo. Ha habido una destrucción de riqueza. El salario real de los venezolanos ha caído tan pero tan bajo que muy pocos tienen capacidad de ahorro. Entonces realmente ahorita el objetivo es poner a crecer la economía. Respecto al aumento de la gasolina, Puente señaló que debe efectuarse poco a poco en un lapso de 2 a 3 años, ya que los ingresos actuales de los venezolanos no son suficientes para cubrir precios internacionales. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, señaló que el apagón registrado pasadas las 11 de la mañana de este jueves se debió a reparaciones del cableado seccionado en una línea cercana a la subestación Santa Teresa en el Estado Miranda. Asimismo, denunció desde el Estado Zulia el corte de 83 metros del cable sublacustre en el lago de Maracaibo. Señaló que este nuevo acto fue ejecutado por la derecha colombiana. Jenny Soto tiene la información. El ministro Mota Domínguez, junto a autoridades de PDVSA, Corpoelec y la Fuerza Armada Nacional, mostró los dos cortes que realizaron al cable sublacustre. Señaló que es el cuarto que se realiza en el año como parte del plan de sabotaje. Entre cable y cable, aproximadamente 83 metros de longitud. Del material se ha recuperado solamente 15 metros. El resto ya salió para Colombia. Es Colombia que está financiando. Salía de aquí hacia una parte en Santa Cruz de Mar y después seguía hacia Maicao, donde ahí era recibido por un equipo. Esto es una organización. Por eso, yo reitero la denuncia que detrás de este sabotaje al pueblo para crear el malestar en el pueblo zuliano y buscar la segregación, se encuentra la oligarquía ultraderecha colombiana. Manifestó que por el hecho hay 10 personas detenidas y se presume que la banda que robó el cable, cuyo peso era de más de 2 toneladas, está integrada por al menos 30 personas. Más atrás de esto hay un soporte, hay un soporte financiero. Ya hemos capturado, es una banda grande, ya tenemos 10 personas capturadas, hay 4 solicitadas. El ministro aseguró que pese a los inconvenientes que esta situación ha generado, continuarán trabajando para que a mediados del mes de septiembre pueda realizarse la primera reconexión de este cable. Desde el Estado Zula, Jenny Soto, Noticiero, Benevisión. A las 6 y 47, tiempo de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, más información. A las 6 y 51 minutos de la mañana continuamos. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aseveró que el sector privado acostumbra a no pagar impuestos en Venezuela. Durante una reunión con el Gabinete Económico donde se anunciaron cambios a las normas fiscales y tributarias, Rodríguez dijo que la liberación de aranceles debe incentivar a las industrias para las importaciones. Vamos hablando del arroz, el aceite. Los ricos en Venezuela tienen la mala costumbre de no pagar impuestos. Pues eso tiene que acabarse. En cualquier parte del mundo la gente paga impuestos. En Venezuela los ricos tienen que empezar a aumentar su cultura de pago de impuestos. También resaltó que las nuevas medidas económicas buscan el equilibrio para que en el país se produzcan los alimentos y textiles. No son precios impuestos. No son precios de manera aleatoria. La historia colocada por el gobierno bolivariano no. No son producto de la conversación, de la discusión, del análisis y luego del acuerdo entre estos sectores productivos que ha permitido ya la firma también para los artículos de higiene de higiene personal y de útiles del hogar. El titular para la comunicación e información aseguró que el sistema político del gobierno nacional garantiza estabilidad económica a los sectores más sensibles. El senador estadounidense Marco Rubio se reunió con el asesor de seguridad del país norteamericano John Bolton para discutir la situación de Venezuela. Los funcionarios no descartaron la posibilidad de aplicar una intervención militar al país latinoamericano. Rubio aseguró que desde hace años ha abogado por conseguir una solución pacífica a la crisis en Venezuela ya que según dijo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos solamente se usan en caso de amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, consideró que las circunstancias actuales de Venezuela son un argumento muy fuerte para tomar a la nación como una amenaza para la región. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público en una semana recibió 114 denuncias de remarcaje en los productos y pidió a los 68 fiscales que están desplegados en todo el país inspeccionar los establecimientos para constatar que cumplan con las normas. Tarek William Saab detalló que 131 personas han sido detenidas por presunta comisión de delitos económicos, de las cuales 92 quedaron privadas de libertad, 29 están bajo medidas cautelares y 10 lograron libertad plena. Entre los privados de libertad se encuentran varios herentes de grandes cadenas, quienes estaban especulando y acaparando productos de la cesta básica en perjuicio del pueblo. Los delitos por los cuales han sido presentados los ciudadanos anteriormente mencionados en la cifra dicha son reventa, la especulación, acaparamiento, boicot y desestabilización de la economía. Así como el fiscal general de la república hace unas horas inspeccionó de manera sorpresiva un farmatodo en horas de la noche, la instrucción se la damos a nuestros fiscales superiores a que inspeccionen las grandes cadenas de manera sorpresiva a la hora que fuera para que se entienda que no vamos a permitir ni el remarcaje ni la violación a la alteración de los 25 productos regulados por el gobierno nacional para la protección de nuestro pueblo. Informó que en un año 885 personas han sido detenidas, 989 fueron acusadas, 569 condenadas por la omisión de los hechos y 47 han sido procesados en juicio oral y público por hechos de corrupción. Además, explicó los resultados de las investigaciones en la empresa Fertinitro y PDVSA. la ciudadana Alejandra Moya, presidenta de la empresa GUS Productions y esto es lo importante que quiero destacar, se acogió a la figura de la delación que es una garantía procesal. No solo admitió los hechos, sino que reveló datos, detalles de quienes eran sus cómplices. Se involucró a una nueva persona que fue la que facilitó que estos contratos le fueran asignados a la empresa por supuesto de la imputada. Esta persona obtuvo el 10% de cada contrato concedido a esta empresa y fue la persona que proveyó la cuenta en dólares para los depósitos en moneda extranjera que se procesaron ilegalmente en la empresa Fertinitro con la complicidad vean ustedes de cuatro gerentes. Con esta persona se habría quedado con la suma de 352.213 dólares que habría repartido entre los directivos de Fertinitro. Por lo tanto, se ha librado la orden de aprehensión en contra del ciudadano Juan Manuel Requesen Paez, presidente de la empresa Servi Reik Global Sociedad Anónima con sede en Panamá. Tarek William Saba aseguró que por el caso de desfalgo a PDVSA en 2017 se emitieron cuatro órdenes de aprehensión hecho que generó un daño patrimonial al país de 4.800 millones de dólares. Amigos, 6 y 56 minutos hacemos una nueva pausa. En breve más información. 6 y 58 El nuevo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas James Story en su primer discurso en Venezuela aseguró que su nación continuará defendiendo los principios de libertad de los ciudadanos en el continente e instó a los venezolanos a continuar la senda de la recuperación de la prosperidad y el respeto a los derechos individuales. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. El nuncio apostólico de su santidad y decano del cuerpo diplomático acreditado en el país Monseñor Aldo Giordano fue el encargado en darle la bienvenida a James Story en su primera presentación pública ante la comunidad de representantes de las misiones internacionales aquí en Caracas. Como representantes de tantos países del mundo experimentamos nuestras diversidades a nivel étnico lingüístico cultural político también religioso pero compartimos las mismas no fáciles preguntas ¿cómo servir el bien común de este querido pueblo de Venezuela? ¿cómo salvar la paz que es el primer fin de la diplomacia? James Story como nuevo jefe de la misión norteamericana en Caracas manifestó que fomentará una política de autocrítica en su trabajo como diplomático. Me orgullece ver el proceso democrático funcionando particularmente cuando veo que a todos se les da exceso igualitario así como las mismas oportunidades para exponer sus creencias en áreas de mejorar la sociedad. La democracia no es un juego de cifras en el que se lleva un registro de logros la democracia no se gana toma trabajo los fundadores de nuestra nación dedicaron su tiempo y energía para concedernos los instrumentos con los que podíamos ejercer nuestros derechos. Así pues el recién llegado encargado de negocios de Estados Unidos James Story culminó su primer discurso en Venezuela abogando por qué se fortalezcan los canales de entendimiento no solamente entre los gobiernos sino también entre los pueblos del continente americano. Rafael Aníbal Camacho Noticiero Venevisión La vice canciller de Costa Rica Lorena Aguilar afirmó que no entregará a Nicaragua ninguna lista de ciudadanos que han solicitado refugio en su país pues enfatizó que eso atentaría contra el derecho internacional y los derechos humanos de esta población. Aguilar destacó que la información es confidencial por los tratados internacionales y por tal razón no divulgarán los datos a ningún país. La diplomática se pronunció luego de que el pasado miércoles el presidente de Nicaragua Daniel Ortega indicó que pediría la lista de ciudadanos nicaragüenses que han huido hacia el país vecino por la crisis sociopolítica que atraviesa la nación centroamericana específicamente los datos de aquellas personas a quienes el gobierno considera que cometieron algún delito antes de emigrar. momento de iniciar nuestro recorrido internacional y lo hacemos en Perú las autoridades sanitarias de este país han aplicado más de 660 mil vacunas contra el sarampión enfermedad que ha reaparecido después de casi 20 años el ministerio de salud peruano indicó a través de un comunicado que las jornadas de vacunación han sido implementadas desde el pasado mes de febrero cuando fue declarada una alerta sanitaria para evitar la propagación del virus de acuerdo con las cifras del ente gubernamental fueron administradas más de 480 mil dosis a niños menores de 5 años por representar a la población más vulnerable por otra parte el ministerio destacó que han intensificado las acciones de prevención y control contra el sarampión varias personas perdieron la vida y otras más resultaron heridas luego de que el autobús en el que se trasladaban colisionara en la carretera interestatal 40 ubicado en el condado de McKinley al noreste de Nuevo México en Estados Unidos el vehículo transportaba a 47 pasajeros y se dirigía a Los Ángeles por su parte los equipos de servicios médicos y cuerpos de seguridad se encuentran trabajando en la escena un centro comercial ubicado en Toronto Canadá fue desalojado luego de producirse un tiroteo entre dos grupos de acuerdo con las autoridades no se reportaron víctimas durante el suceso los agentes de la policía acudieron tras recibir una llamada que alertaba sobre disparos en la zona este de los grandes almacenes en Birmania cinco personas están desaparecidas y más de 63 mil fueron evacuadas tras la ruptura de una represa en la zona central del país que ha provocado la inundación de más de 80 poblaciones el incidente ocurrió en el municipio de Jeddash cuando el desagüe de un pantano se dio por la acumulación de agua y el comisionado de la ONU para los derechos humanos Sid Raad al-Husseini afirmó que la líder de facto de Birmania y premio Nobel de la paz Aung San Suu Kyi debió renunciar el año pasado por la operación militar contra la minoría Rohingya que causó un éxodo de 700 mil refugiados a Bangladesh recientemente investigadores de Naciones Unidas confirmaron elementos de genocidio intencional en ese evento por parte de las Fuerzas Armadas Birmanas Vamos a hacer de nuevo una pausa Al regreso a la entrevista a Venevisión Lirio estará conversando con Winston Cabas presidente de la Asociación Venezolana de Energía Eléctrica Mecánica y Profesiones Afines Eso va a ser al regreso los espero Entrevista Venevisión líder en opinión por tu canal independiente Venevisión Amigos bienvenidos a Entrevista Venevisión vamos a conversar con el ingeniero Winston Cabas él es el presidente de la Asociación Venezolana de Energía Eléctrica Mecánica y Profesiones Afines gracias por estar con nosotros siempre a tu orden Lirio ingeniero debemos los venezolanos creer cuando las autoridades nos indican que las fallas que está presentando el servicio eléctrico se deben a que son inducidas a que son actos de sabotaje ese es el único argumento que tiene el gobierno nacional las autoridades eléctricas para explicar el fracaso de su gestión nosotros tuvimos un vigoroso y poderoso sistema eléctrico nacional tan vigoroso que construimos la primera central hidroeléctrica del mundo que es el majestuoso Guri allí se instalaron las turbinas más grandes del mundo de la época hoy somos la tercera central hidroeléctrica del mundo tuvimos tenemos la central tenemos la torre transmisión más alta del mundo 350 metros en el cruce del río Orinoco fuimos capaces de electrificar el 98% del territorio nacional en 40 a 45 años somos uno de los pocos países que transmite a extra alta tensión en otras palabras tuvimos un vigoroso y poderoso sistema eléctrico nacional que era capaz de vender la energía eléctrica a otros países hoy el gobierno nacional hoy las autoridades a través de 20 años de gestión no tienen nada que mostrar y por eso dicen al país que es saboteo que son fallas inducidas cuando es todo lo contrario lo que nos ocurrió fue que este gobierno no hizo las inversiones adecuadas se desprofesionalizó el sector eléctrico es decir por la diáspora impacta severamente en el sistema eléctrico se han ido casi 22 mil profesionales del sector eléctrico y esto impacta severamente en la gestión de mantenimiento y por supuesto la ausencia de combustible que PDVSA no los está fabricando esa es la verdadera situación de nuestro sistema eléctrico no es sabotaje la falla no son fallas inducidas no es saboteo sino sencillamente mala gestión y mala administración por parte de las autoridades eléctricas nacionales y cuando muestran imágenes fotografías de personas incluso que han sufrido descargas de cables cortados esto que representa entonces imagínense ustedes lo que es cortar un cable de 400 mil voltios 400 kilovoltios esa persona que hace ese acto queda automáticamente derretido diluido eso hace demasiada cantidad de energía a mí me cuesta creer que eso esté ocurriendo en nuestro sistema eléctrico yo he sido he ido he acompañado a la diputada Nora Bracho presidente de la comisión de administración y servicio de la asamblea nacional en visitas a centrales termoeléctricas y no nos han dejado pasar nada más llegamos hasta las puertas o portones de esas centrales nuestras fuerzas armadas reguardan nuestras instalaciones eléctricas por eso descartamos la tesis del sabotaje la asociación que usted preside y el propio colegio de ingenieros de Venezuela han ofrecido su experiencia técnica al gobierno nacional para tratar de resolver las fallas que se están presentando jamás nos han llamado nunca se han comunicado con nosotros para que nosotros les expliquemos la situación del sistema eléctrico nacional el colegio de ingenieros no es ni del gobierno ni de la oposición el colegio de ingenieros es una institución de más de 150 años el colegio de ingenieros es una institución que le pertenece a los venezolanos y tenemos una ley de ejercicio profesional que data del año 1958 esa ley le da la potestad al colegio de ingenieros y a los ingenieros del país de ser asesor del estado en nuestra área de competencia nosotros ponemos a la disposición de los venezolanos del estado del gobierno del poder legislativo de la comisión de contraloría de los organismos competentes que nos inviten nosotros vamos a ofrecer nuestras propuestas que mejoren el servicio eléctrico de nuestro país el llamado plan de administración de carga que pudiera traducirse en racionamiento representa algún paliativo una solución no es una solución pero es parte de la sinceración del problema cuando usted aplica un racionamiento es que hay un déficit de algo algo le está faltando en este caso cuando aplicas un plan de racionamiento es que tiene déficit de generación de energía o déficit de transmisión de energía o déficit de distribución de energía en este caso Venezuela tiene en este momento una crisis estructural en el sistema eléctrico nacional ¿por qué? porque es en generación es en transmisión y es en distribución desde el punto de vista técnico ¿qué puede preverse que va a ocurrir en Venezuela si no se toman los correctivos a tiempo? si no se toman los correctivos a tiempo aquí vienen más fallas más averías nosotros no queremos ser aves de mal agüero no queremos generar ni pánico ni ruido sino que sencillamente lo que le estamos adertando a las autoridades nacionales y al país que lo que viene son más fallas más averías si no se toman los correctivos a tiempo por ejemplo si nosotros le hemos dicho al país que hay una desprofesionalización en el sector ¿por qué las autoridades eléctricas nacionales no han convocado a las instituciones que forman al personal adecuado como las facultades de ingeniería mi escuela de ingeniería eléctrica de la Universidad de los Andes tiene más de 50 años la escuela de ingeniería eléctrica de la central tiene más de 50 años igual a la ingeniería mecánica de diversas facultades de ingeniería de la Universidad del país ¿por qué no la convocan? para acelerar el proceso de formación y adiestramiento ¿por qué no abren los centros de adiestramiento de Corpoelect que están cerrados desde el año 2008? ¿cuál es la razón por la cual eso está cerrado? ¿por qué no convocan a los jubilados a los jubilados para que coadyuven a la formación de ese personal? ¿por qué no se discute un contrato colectivo que mejore las condiciones de esos trabajadores que son los que le hacen mantenimiento a nuestro sistema eléctrico nacional? porque no te olvides que no basta el recurso humano para hacer el mantenimiento también es importante los repuestos los materiales los equipos para que la gestión de mantenimiento esté en concordancia con lo que se quiera hacer y eso se presenta en una discusión de contrato colectivo no está presente en el gobierno la intención de resolver esa crisis por los momentos Ingeniero quisiera aprovechar su experiencia profesional para dar recomendaciones a la gente vamos a comenzar por lo más cercano lo doméstico ¿qué tiene que hacer alguien en su casa cuando ocurre una falla eléctrica? ¿son mitos? ¿son realidades aquellos de que hay que desconectar los electrodomésticos para que cuando vuelva el flujo no se dañen? ¿qué hay que hacer? eso es una gran verdad se va el fluido eléctrico lo primero que hay que hacer es salir a desconectar todos los electrodomésticos todo porque el gobierno no te va a cumplir con la ley esa obligación del gobierno y de las autoridades eléctricas reponerle a ese ciudadano a ese venezolano humilde que se le haya quemado ese equipo tiene que devolverle su electrodoméstico entonces el venezolano ¿qué tiene que hacer? desconecta ese equipo viene el flujo eléctrico no le pasa nada a su equipo cuando se estabilice usted vuelve a instalar ese equipo otra vez ¿en las instituciones de salud qué hacer si por ejemplo ocurre una falla y hay personal médico en quirófano haciendo una intervención a un paciente que hay que hacer con las máquinas de diálisis con los equipos de soporte vital para pacientes en cuidados intensivos un respirador y el centro de salud uno disponga de planta eléctrica allí es donde impacta severamente la crisis del servicio eléctrico impacta en los sectores más vulnerables de la población los niños los jóvenes los niños recién nacidos los adultos mayores es un crimen lo que se le está cometiendo a la población venezolana cuando nuestros hospitales no tienen una planta eléctrica a tono que esté en perfectas condiciones cuando se vaya el fluido eléctrico esta planta eléctrica debe entrar en funcionamiento de una manera instantánea porque tiene un switching que permite que eso ocurra hoy hemos visto como se va la energía eléctrica en hospitales se interrumpen las operaciones en quirófanos se dañan las máquinas de diálisis los respiradores artificiales se dañan porque no existe un respaldo energético para ese tipo de implementos que pudiera ser unos UPS pudiera ser una batería o pudiera ser unos motogeneradores ninguna de las tres cosas están presentes en los hospitales y es por ello que tenemos cosas que lamentar cuando se pierden vidas y cuando se interrumpe el servicio eléctrico en el comercio que al no haber electricidad pues tampoco funcionan los puntos de venta en las grandes fábricas en las industrias que queden todavía operativas que me imagino tendrán sus protocolos pero que es lo que se debe hacer lo recomendable en el servicio con el servicio eléctrico se trata de resolver antes de que las fallas ocurran o sea como impacta en la fabricación de alimentos en la fabricación de medicina en la calidad de vida del venezolano en el transporte todo eso se prevé para el diseño de nuestro sistema eléctrico si no tenemos nuestra capacidad de respaldo adecuado para garantizar ese servicio los resultados son insospechados los resultados son incalculables incalculables y las pérdidas son onerosas lo vimos en Maracaibo que tuvieron que vender carne casi casi descompuesta porque se les deterioró se les dañaban los alimentos y se dañaban los alimentos o sea eso le está ocurriendo a Venezuela ayer vimos en televisión como esas grandes masas humanas o sea jóvenes mujeres niños adolescentes caminando 12 y 20 kilómetros porque el metro de Caracas el metro de Caracas no funcionó y es la quinta falla que ocurre en la subestación Santa Teresa porque en esa subestación siguen ocurriendo las fallas hasta cuando se actúa de manera inclemente contra la población venezolana porque no se ha resuelto eso hay una perturbación en la línea de 400 kilovoltios de San Jerónimo a Santa Teresa y porque las protecciones principales de respaldo no operaron correctamente que sacaran esa falla porque la generación propia de Caracas no operó correctamente para que el ciudadano de a pie no viera esa falla ¿cuál es la generación propia de Caracas? Tacoba Tacoba tiene 1300 megavatios instalados y 0 megavatios disponibles Picure tiene cerca de 400 megavatios 0 megavatios disponibles La Raiza El Sitio Guarena Guatire operan un 20% la generación termoeléctrica de Caracas no está operando correctamente funciona escasamente un 20% y a eso por problemas de mantenimiento y de combustibles y eso hay que decirlo y remacharlo porque PDV acaba de hacer un convenio con Trinidad donde le entrega a Trinidad la producción gasífera de un de un campo costa afuera frente a Guiria que se llama Dragón y nosotros necesitamos ese gas porque tenemos unas plantas termoeléticas allí en el estado Sucre que requieren ese combustible como lo es Juan Valdés como es Antonio José Sucre unidos en Comaná o la de Margarita que se llaman Juan Bautista de Arimendi y Luisa Cáceres de Arimendi nosotros necesitamos ese combustible pues el gobierno en busca de dólares le vende ese combustible a Trinidad Trinidad resuelve el problema de sus plantas termoeléctricas para eso es el combustible y Venezuela y los venezolanos de esa parte del país tienen problemas con el servicio eléctrico en un minutico final un escenario hipotético si a usted lo llamaran de Corpoelec o de un ministerio o de cualquier órgano del gobierno nacional para pedirle ingeniero ponga usted al servicio del estado su experiencia que es lo primero que hay que hacer convocar a las universidades reabrir los centros de adiestramiento y de capacitación traer a los venezolanos que se fueron al exterior pagarle buenos sueldos aquí se le paga tres dólares a un técnico y a un ingeniero en Corpoelec mientras en otros países ganan 700, 800 y hasta 1500 dólares hay que convocar a la ingeniería venezolana para resolver el problema de la crisis eléctrica que no es una crisis ni inducida ni creada por los venezolanos fue una crisis originada y creada por este gobierno y por eso nosotros decimos con bastante claridad que la solución a la crisis del sistema eléctrico pasa por un cambio en la línea política del estado venezolano porque bajo este gobierno no hay forma de que se recupere nuestro sistema eléctrico nacional gracias por venir a compartir sus opiniones con nosotros siempre a tu orden Lirio despedimos así a Winston Cabas el presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica Mecánica y Profesiones Afines la ABM gracias también a ustedes por habernos acompañado una vez más aquí en Entrevista de Nueva Visión quédense porque al regreso tenemos más de la emisión matutina 7 y 23 minutos de la mañana iniciamos el recorrido por el mundo deportivo comentándoles que la selección femenina de béisbol cayó ante el equipo de Japón 10 carreras por cero y quedaron eliminadas de la justa mundialista nuestro aliado Jefferson Quintero se encuentra en Viera, Florida y nos trae todos los detalles adelante Jefferson amigos de su noticiero Benevisión la selección de Venezuela cayó ante Japón siendo knockout por el equipo Nippon 10 carreras por cero lo que automáticamente eliminó a la selección venezolana que termina su participación en el campeonato mundial de béisbol femenino escuchemos la evaluación que hace el manager Carlos Torres nosotros voy a poner un ejemplo mira nosotros le dimos a una pelota con tanta contundencia que llevamos la pelota al delfil bastante lejos con nuestros bates ellos dieron una ciquitica con un bate que parece una campana saca la casi saca la pelota entonces uno dice bueno y esta ventaja que ellos tienen buenos bates nosotros no tenemos buenos bates es decir quizás la competencia no está como como que no es pareja pues entiende pero no es por culpa de ellos sino por culpa de nosotros porque nosotros tenemos que buscar las mejores herramientas para este tipo de competencias parte de las declaraciones del manager de la selección de Venezuela Carlos Torres con la victoria de Japón sobre Venezuela se convierte en el primer finalista al mundial de béisbol femenino desde Viera a Florida Jefferson Quintero noticiero Benevisión muchas gracias Jefferson de ahí pasamos ahora al sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2018-2019 que se realizó en Mónaco y que dejó grandes partidos como el Real Madrid Roma el Paris Saint Germain Liverpool el Juventus contra el Manchester United y el Atlético de Madrid contra Borussia Dortmund quienes superen todas las llaves del torneo se enfrentarán en la final del campeonato en el estadio Wanda Metropolitano hogar del Atlético de Madrid uno de los platos fuertes de esta justa es el reencuentro dentro del grupo H de Cristiano Ronaldo de la Juventus contra el entrenador José Mourinho del Manchester United precisamente también contra su ex equipo el primero tras salir del Sporting de Lisboa el Barcelona cayó en un complicado grupo B contra Tottenham PSV e Inter de Milán durante la ceremonia el croata Luka Modric fue elegido como el mejor jugador de la UEFA Hola que tal amigos soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Ed Sheeran el cantante reveló que se casó en secreto con su novia el británico reveló una entrevista para el programa de Access que se transmite en Youtube que se casó con la deportista Cherry Seaborn quien ha sido su novia desde hace 3 años Ed se ha caracterizado por tener su vida privada lejos del foco de la prensa y al momento que le preguntaron sobre los preparativos de la boda se limitó a guardar silencio y con timidez levantó su mano izquierda para mostrar su anillo de compromiso explicó que nunca quiso hacer nada muy público recordemos que en el mes de enero de este año había anunciado su compromiso con una publicación en Instagram y Kanye West se disculpó por los comentarios sobre la esclavitud el esposo de Kim se disculpó este miércoles en una estación de radio en Chicago por haber dicho que la esclavitud era una opción y rompió a llorar al aire por un viejo amigo Kanye dijo que estaba agradecido por la oportunidad de explicar por qué se expresó de esa manera el modo en que estaba pensando y lo que lo llevó a eso el rapero también habló de la relación con Trump aseguró que el presidente hará todo para ser el mejor y tener la aceptación de la comunidad afroamericana señaló que tiene presente la confianza que han depositado en él los afroamericanos y lo aprecia seguimos con Alec Baldwin el actor abandonó la película Joker antes de la filmación con solo días después de anunciarse su fichaje por Joker interpretando al padre de Batman el intérprete renunció a la película de Todd Phillips con Joaquin Phoenix incluso en algunos medios declaró que nunca había estado en ella Alec dijo que no lo habían contratado para interpretar una especie de caricatura de Donald Trump en el Joker recordemos que Baldwin es conocido por sus celebradas imitaciones del presidente de Estados Unidos en el Saturday Night Live ahora los directores tendrán que encontrar un reemplazo para el papel lo antes posible teniendo en cuenta que está previsto el estreno para el 4 de octubre de 2019 para cerrar los voy a dejar con un nuevo video de Prince Roy junto a Maluma se trata de la versión remix de El Clavo así llegamos al final su cariolis cuadros los espera una próxima emisión de estrenos estrellas por su noticiero Benevisión ¡Gracias! 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 Amigos llegamos nosotros también al final de la edición matutina por el día de hoy por la semana así es sin embargo la información no se detiene aquí quedan con la segunda media hora de primer contacto y para ello los vamos a dejar nuevamente en compañía de Joja Isadria y Ángel López amigos a todos ustedes gracias por acompañarnos que tengan un excelente fin de semana y recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta ustedes deciden